Creo que este gobierno ha pasado los límites, cada país tiene un límite, cada país sabe que el gobierno que entra no puede pasar esos límites porque sabe que su pueblo no lo tolera. Creo que una de las banderas que tenemos en Argentina es la educación pública, tanto inicial, primaria, secundaria, universitaria. Y este gobierno, aparte de destruir los salarios de todos los trabajadores en general, tanto público y privado, lo que está haciendo es destruir la educación pública. Y bueno, creo que la ciudadanía está entendiendo eso, nos está dando el apoyo. Mucha gente se creía que después de la marcha de abril se habían solucionado el problema, pero no fue así. Bueno, estamos acá para seguir diciendo que no se solucionaron el problema y que necesitamos seguir manifestándonos. La marcha federal entiendo que se va a hacer y si no se hace la marcha, saldremos todos de vuelta a ver cómo podemos hacerle entender a este gobierno que no puede hacer esto, lo que está haciendo, destruir la educación pública concretamente. Hoy estamos acá haciendo un ruidazo en el marco de una medida de fuerza de paro sin asistencia a los lugares de trabajo que la asamblea docente la semana pasada definió en el marco de este no tratamiento, si se puede decir, de la ley de financiamiento universitario. Así que, bueno, esperemos que esto se está dando en muchas universidades del país, se ratificaron los paros, se ratificaron las medidas de fuerza y hay distintas acciones de visibilización entre estas, como es el ruidazo. ¿Está trabajando en una nueva marcha, en una nueva marcha federal? Sí, se está trabajando en una nueva marcha federal, seguramente anclada a las definiciones que luego se tomen en función de la aprobación de la ley de financiamiento que tome el Ejecutivo, que seguro en el corto plazo, en este mes, se desarrollara. Creemos que la universidad somos la comunidad universitaria, a la universidad no la hace la institución en sí, sino que la hacemos las personas también que estamos adentro de la universidad, y sin docentes, con salarios dignos y sin estudiantes, que, por ejemplo, estudiantes becades que reciban realmente una beca que sea acorde a la realidad económica, social y política que estamos viviendo, es imposible sostener a la universidad. Es como, básicamente, la fuerza de esto, de la asamblea, ahora es luchar por el salario docente y luchar porque realmente se cumple ese 2% del presupuesto universitario para las becas, y que las becas sean realmente sostenibles, que se pueda costear. Hoy en día la beca para un estudiante becade es de 33.600 pesos, y realmente es una beca que hoy se vuelve puramente simbólica, no compramos nada con 33.000 pesos. Y muchos, está esto del prejuicio de que el docente de paso que no trabaja y que hace paro y que se moviliza, en realidad nosotros tenemos docentes dentro de psicopedagogía, yo estudiante del Departamento de Ciencias de la Educación, tenemos docentes que cobran 108.000 pesos, entonces realmente es una burla, porque el docente además está en las aulas, investiga, está fuera en el territorio, esto es un entramado muy complejo. Y dentro de los estudiantes, a ver, yo soy becada y cobro 33.600 pesos, y yo me pregunto qué hace la gente con 33.000 pesos en el supermercado. Nos llegó 26.000 pesos de lujo, como para que te des una idea de la crisis que estamos atravesando. Bueno, entonces, sin estudiantes y sin docentes, sin no docentes no hay universidad posible. Creemos que es importante que estemos acá todos los estudiantes, así como también vienen los gremios docentes, no docentes, toda la comunidad universitaria, es importante que estemos acá, apoyando esta medida de fuerza que tomaron los docentes, y más que nada tratar de visibilizar la situación, no solamente general de la universidad, sino particular de los estudiantes con el tema de las becas. La semana pasada tuvimos el ruidazo ahí en la universidad, reclamamos por más y mejores becas, porque las becas que hay hoy en día no son insuficientes, no alcanzan para nada, no cubren ni un 25% de la canasta básica alimentaria. Creemos que está muy desfinanciado el sistema educativo y que alguna manera de combatirla es justamente saliendo a reclamar por más y mejores condiciones y más presupuesto en general para la universidad, y justamente la ley que se está tratando, bueno, no justamente hoy porque se postergó, pero creemos que es un punto inicial como para dar la discusión y la lucha. Principalmente, bueno, después de la sesión del día de la fecha, donde los distintos bloques que componemos el Consejo Deliberante, hemos declarado a partir de un proyecto de declaración del Consejo, la preocupación, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación universitaria, y entendiendo que son derechos ya garantizados no solo en el marco normativo nacional, sino también a través de distintas declaraciones a nivel internacional. Nunca creí que tener que estar entendiendo y buscando a partir de un recinto de un Consejo Deliberante, estar discutiendo algo que ya teníamos como garantizado como es el derecho a la educación. En este caso, después de una reunión con los distintos representantes, ya sea de docentes, no docentes y estudiantes, es desde el Consejo Deliberante acompañar la preocupación en lo que tiene que ver con el financiamiento de la universidad, seguir trabajando en pos de la educación pública, libre y gratuita, y acompañar en estos contextos negacionistas, y sobre todo desde el financiamiento de parte de los representantes de la ciudad de Río Cuarto, lo que es una preocupación hoy a nivel país. La situación que no es la primera vez en la historia, pero que tiene una gravedad, podríamos decir, inusitada, una afrenta en general contra todo el pueblo trabajador, y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, una afrenta contra la educación pública, una descalificación sistemática por trabajadores y trabajadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en general con las educadoras y educadores, con todos los trabajadores de la educación, incluyo, por ahí hay una presencia importante de trabajadores y trabajadoras no docentes. Por lo tanto, bueno, sí, mucha preocupación, también por momentos, perplejidades, y preocupado no solamente por este corto plazo, sino también por el mediano plazo. Por lo tanto, porque incluso en la situación de debilidad que se encuentran nuestros jubilados, precisamente por una vulneración de sus derechos más elementales provocados por el gobierno nacional, es que ese largo plazo para la educación pública aparece como, por lo menos, sombrío. Bueno, es una manifestación de que el pueblo no está dormido, que vamos a seguir luchando por derechos en un contexto de empobrecimiento masivo, de movilidad social descendente, y un futuro con mucha incertidumbre, donde el gobierno se plantea como dinamitador de los derechos educativos, de salud. Lo estamos viendo con la tercera edad, lo estamos viendo con los niños, lo estamos viendo con los trabajadores, lo estamos viendo, en fin, con toda la población más vulnerable. Me parece que este no es el camino, el gobierno ha salido a contramano, y la verdad que, bueno, esta es una manifestación más, pero me parece que vamos a tener que avanzar hacia una movilización de toda la comunidad educativa, de los distintos niveles, y eventualmente, si no hay un cambio, a un paro general que le muestra al gobierno que este no es el camino, porque el camino no es la recesión, el camino no es la mayor regresividad de la distribución del ingreso, el camino no es de financiar la educación, porque la educación implica, además, una sociedad más capacitada, con más productividad, que va a aportar al crecimiento económico, y, bueno, este no es el camino, y me parece que esta movilización claramente está mostrando con un granito de arena más, en donde la sociedad ya empieza a manifestar síntomas de hartazgo de este ajuste brutal e inhumano que, al final de cuentas, nos están sometiendo, ¿no? Como miembro de la comunidad universitaria, habiendo sido egresados de esta universidad, estamos aquí dando un apoyo a la universidad pública y gratuita. Sin la universidad pública y gratuita, la enseñanza está relegada para el gran pueblo. Hay que hacer una convocatoria más amplia para que toda la comunidad se sume, esté aquí presente, aunque, a decir verdad, hay bastante gente aquí, hay docentes, no docentes, me parece que es una buena expresión en este momento. Tomando un poco el pulso de lo que está pasando, yo particularmente, además de mi actividad, soy jubilado y nosotros estamos también en una lucha frontal contra esta represión que estamos viviendo, no solo en el área de los jubilados, sino en el país entero. Así que estamos preparando un acto multitudinario para el 20 de septiembre, que es el Día del Jubilado, donde vamos a hacernos escuchar y estamos buscando todos los apoyos posibles para estar acompañados. En 40 años de democracia, ¿pensabas que alguna vez se podías llegar a cruzar estos límites? El tipo de represión que se está viviendo hoy, que está viviendo la sociedad, es mucho más importante que el que se vivió en aquellos momentos, donde había gente, por supuesto, perseguida, desaparecida, muerta, pero hoy también, hoy también, está pasando, se está repitiendo la historia nuevamente. ¡Gracias!